Bien, Vicente Fernández Jr. encendió las alarmas al aparecer desde un hospital, pero su novia sale a aclararlo todo y hasta presume que su galán quedó como un muñequito tras una reglita. Yo quiero ir porque el guapo ya son... Sí, anda urgente. Adelante con la nota. ¿Urgente? Recientemente, Vicente Fernández Jr. encendió las alertas entre sus seguidores en redes sociales luego de que su novia, Mariana González Padilla, publicó un par de fotografías en su cuenta de Instagram en donde se podía ver al cantante acostado en una camilla de un hospital. Lo que hizo a muchos pensar que quizá el cantante estaría enfrentando algunos problemas de salud, pero poco tiempo después se supo lo que en verdad había detrás de todo esto. Y es que al verlo en una clínica, la incertidumbre fue sembrada en sus fans, quienes se inquietaron por el estado del hijo del charro de Huentiatán. Por lo que la prometida del integrante de la famosa dinastía grabó un video en donde aseguró que el empresario se encuentra bien y que si estaba en una cama del hospital fue porque se sometió a una operación estética. Según relató la llamada Kim Kardashian de Tepatitlán, su novio fue golpeado por un caballo hace años y por eso roncaba mucho al dormir y no respiraba bien, por lo que tuvieron que operarle la nariz. Así que posteriormente compartió los resultados de esta intervención, no sin antes detallar lo sucedido. Voy a explicar lo que le sucedió a Vicente porque lo están preguntando. Como pueden ver, no trae ningún derrame, ningún hematoma ni mucho menos. Vicente hace tiempo se dio un golpe con un caballo, hace años, años, años y no se lo arregló. A veces en la noche medio roncaba, no respiraba bien, comenzó diciendo la modelo a través de sus Instagram Stories. Pero no solo eso, ya encarrerada aprovechó para señalar, y pues, tenemos un excelente doctor en Tepatitlán que nos ha operado a todas nosotras, haciendo referencia a sus hermanas y a ella. Y pues vean, le arregló su nariz, ponte de lado, vean qué lindo, vean qué lindo. De hecho, le tuvieron que sacar cartílago, muestra para poder levantar, porque también se la arregló. Y ya en un tono de broma, Marianita desató las risas de sus seguidores al asegurar, obviamente va a quedar como Ken, ya está hasta pensando en una lipo. Comentario que, aseguró, fue en forma sarcástica, pero eso no evitó que muchos se asombraran con el nuevo perfil griego del cantante, quien hasta posó para la cámara y mostró el arreglito que se hizo en la nariz. Y con esta nueva versión de Vicente Fernández Jr., nosotros volvemos con más en El Precio de la Fama para soltarnos como hilo de media. Oh my God, qué información interesante, mi querido Tom Barrios. ¿Qué le parece esta nota adelante? Por favor, suéltese como hilo de media. Bueno, es como difícil porque yo a cierta edad, yo en lo personal, como que yo ya no me haría nada. Como que me dejaría estar ahí a la edad que tengo, a la edad que tiene Vicente. Lo que pasa es que usted cree que así se va a ver siempre a sus 23 años y no. No, obvio, cuando llegue el tiempo y cuando llegue la edad y los años me pesen, capaz que, eh, pero no sé. No, yo no lo veía, a ver, estas fotos son antes de la operación y sin embargo yo no lo veo que tenga la nariz mal. Pero el que tiene plata y puede, lo hace, va y quita acá. O sea, Mariana se hizo lo mismo, Mariana se sometió a una cirugía similar, pero no en la nariz, sino en todo el cuerpo, básicamente. Así que hoy está luciendo una figura completamente renovada. La verdad que me encanta esta pareja. Yo, cuando estuvimos en la alfombra de Reca Famosa Latina, me acuerdo que había gente que no les daba ni dos pesos. Pero ni dos pesos. ¿No le paraban bola? No, no le daban, como que no le daban chance. Decían cosas de Mariana, como que lo usaba el señor, que esto, que el otro, que esto, que pan. O sea, pero la verdad que yo los veo bastante bien. Las historias en Instagram hablan por sí solas del amor que se tienen, cómo la cuida Mariana el señor. No quiero hablar de más, pero la verdad que apoyo, apoyo completamente que el señor se someta a estas cirugías con la edad que tiene. Yo no lo haría, pero bueno. Y casi nadie apostaba, mi querido Manuelito, por esta relación, ¿no? Varios medios de comunicación decíamos que iba a ser como algo, una llamarada de petante, pero tenemos que reconocer que Mariana ya tiene bastante tiempo con él. Y yo quiero pensar que ahí si hay amor. Cotorra. Pues. No, mira, yo nunca, yo nunca lo creía así. La verdad, nunca lo creía así porque pues Mariana tiene sus negocios, viene de abolengo, siempre ha tenido este, pues mucho dinero y todas esas cosas. Yo desde un principio dije no, por dinero no está, por fama tampoco la verdad, porque si ella quisiera fama, pues ella tiene absolutamente todo el dinerito y aparte que está guapísima, o sea, ella se mueve por muchos lugares y todo eso. Para mí es la Kim Kardashian mexicana de todo México, definitivamente este. Y pues sí, o sea, respecto a Vicente o a Viz, como le dice mi amigocha Mariana, pues, pues que se haga lo que sea, hombre, pues que tiene. Mira, mientras tengan el dinerito, si yo a esta edad ya me quisiera hacer y deshacer en la cara y todo así para parecerme a Lin May y todo, y a chiquis así con los, con los tromponones, así bien grande y todo, ah, yo lo haría la verdad, que tiene. Mariana Bella, un saludito especial desde aquí, desde El Precio de la Fama, bellísima, invítame a tu boda, por favor, bebé. Invítanos, bebé, te queremos mucho, mi querida Mariana. Pero saben qué, chicos, yo la verdad admiro mucho a Mariana y ha de ser bien difícil para Vicente Fernández, especialmente porque yo he vivido ese tipo de situaciones, yo como Yolanda, he vivido ese tipo de situaciones con parejas menores que yo, porque a mí siempre me han gustado menores que yo. A mí no me gusta la ropa vieja ni nada, a mí me gusta el colágeno, siempre me ha gustado el colágeno, a mí sí, a mí sí. Yo lo tengo que decir, a mí siempre me ha gustado el colágeno, a mí me encanta que me den vida, que me llenen de vida, que me llenen de éxito, de fuerza, de amor. A mí me encanta ser vampira espiritual y chuparles toda la juventud a los maridos que he tenido. Claro, chuparles la juventud y todo. Por medio del piquete. Por medio del piquete y por medio de la manguera y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para Vicente Fernández Jr. ha de ser difícil tener a una mujer tan hermosa, tan joven, tan guapa, con ese cuerpo espectacular. Y la verdad, seamos honestos, Vicentito Jr. se ve ya bastante mayor, bastante Yolanda. Entonces, pues él tiene que hacer todo lo que tenga que hacer para verse más o menos al estilo o tan siquiera para verse como Mariana. Porque dicen que cuando van a la tienda le dicen, ¡qué bonita su nieta! No, sí, es un montón, nieta un montón. No, su nieta, dicen que le dicen. Pero me imagino que para Vicente debe ser una batalla, estar queriéndose ver joven y va a empezar a estirarse y estirarse y estirarse para poder combatir y estar compatible con Mariana González. Porque la verdad, Mariana González. Oye, Manuel y Tom, no sé si ustedes sepan, pero no solamente sus hermanas, solo Mariana es guapísima. Ella tiene cuatro hermanas y dice, ¡oh! O sea, las cinco hermanas son bellísimas. Déjame decirte que tienen una tienda, una tienda, una boutique que se llama Dashans. Está Ángel, mira, ellas mismas modelan su propia marca, su propia ropa y están guapísimas y venden tan cosas, pero tan divinas, mi querido Ángel, que yo dijera, ¡ay! Si yo le pidiera uno de esos a Mariana, ¿dónde lo lleno con tantas carnes y todo eso? Me quedaría todo flojo, todo colgando. Y fíjate que viven cerca de aquí, de Tepatitlano, no viven muy lejos. Cuidado, Mariana, cuidado. Pronto te mando un mensajito hermosa para irlas a ver y a ver si les hago una entrevista. Sí, por favor, Marianita hermosa, la tienda y todas sus hermanas están guapísimas. ¿Las conoce usted? A las hermanas no, las conozco solamente a Mariana. ¿A quién conoce usted? Mariana. Y a la reina Isabel. Claro. En mi mundo, nada más. No más. No más. En la cajita de huevo. Nadie más. Nadie que yo quiera. O usted deja entrar a la gente que no quiere. Exacto. Como por ejemplo, yo. ¿Qué más? No dejo entrar a la gente que no quiero. Es así. ¿Cómo es Yolanda, Verán? ¿Cómo yo qué? Nada. Yo amo a todo el mundo. Yo quiero a todo el mundo. Sí, a Maripas. Yo soy amor de condominio, amor de todo. Yo quiero, amo y... Oye, Ángel, enséñanos tu saco. Apenas ahorita le estoy poniendo atención a tu saco que está bien brilloso, muy... ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, yo quiero uno de esos angelitos, no manches! Quiero uno de esos, bebé, la verdad. Aunque sea de los baratitos, pero que brille así. Está divino, la verdad. Dile nada más. Opinen, opinen del saco de Yolanda, ¿sí o no? Que está hermosísimo, la verdad. Cuidado, porque dicen, ya están diciendo aquí que tomes el colágeno. Yo no dije, ahí está en pantalla. Ahí acaban de poner en pantalla el comentario, miren. No, a mí me gustan los europeos, güeros, altos, como el guapayazo. O sea, ya lo tiene guapayazo, y anda de amorillo con la machado. No importa, yo no soy celosa, yo soy a Open Mike. A mí no me importa con quién él esté. Open Mike nomás. A mí no me importa él con quién esté, sino lo que sienta. Y él me ama a mí. Está bien, sí voy a decir. Entonces, eso le importa. De manera tan peculiar de amar. Pero bueno, continuamos, mi querido Tom Barrios. ¡Vamos!